La Universidad Nacional de Entre Ríos ha organizado para celebrar la culminación del pabellón C de la carrera de medicina. Una obra que tuvo como finalidad la remodelación de un galpón para poner en funcionamiento nuevas aulas y gabinetes para tutorías. La Universidad Nacional de Entre Ríos 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 Necesitamos médicos comprometidos socialmente con nuestro territorio, con nuestro pueblo y nuestra institución debe permanentemente tener en cuenta esta situación. Así que los invitados a dejar inaugurada la sala que estamos construyendo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.